a las seis punto de la mañana suena el primer tic tac de hoy jueves dieciséis de marzo en semana y suena por los lados de la reformitis que ha agarrado a este gobierno que sería de aplaudir si dejara al país entre proyecto y propio proyecto y principalmente al congreso respirar un poco frente a las críticas y reflexiones necesarias para que mejoremos y no que nos lancemos al abismo se requiere un poco de calma y actitud de escuchar por ejemplo con respecto al proyecto de sometimiento de bandas criminales resultó pues duramente criticado por el fiscal y por la procuradora el ministro de justicia sostiene que atendió todas las observaciones y reparos que recibió de ellos a través del consejo de política criminal pero tanto fiscal como procuradora lo niegan dicen que no fueron acogidas sus inquietudes en cuanto al fiscal hubo incluso una frase fulminante ayer comillas no dejaré que pase esta norma con la procuradora pues comparten ambos que la ley de sometimiento no debe venir acompañada de un mensaje de urgencia porque no permitirá la discusión democrática que requiere un proyecto de tanta envergadura también coinciden en que el proyecto trae planes de indultar criminales a través del principio de oportunidad porque serán beneficiadas 217 conductas delictuales que hoy contempla el código penal incluso el fiscal dijo que esto no se puede parecer al proceso de paz de la habana que fue una negociación política porque esto se trata de un sometimiento a la justicia si quizás con beneficios excesivos que son los que están preocupando a los estudiosos a los observadores y a las ias incluso con la posibilidad de que los que hoy están detenidos de esas bandas criminales recuperen la libertad para la procuradora pues ella insiste en que este es un proyecto que beneficia al victimario y perjudica a las víctimas mientras que para el ex vicepresidente germán malgalleras este proyecto de sometimiento traerá tal y como viene redactado un comillas descomunal proceso de impunidad cierro comillas cobran además importancia las advertencias de timochenko porque estas bandas con las que se está negociando la paz total dice él son las que vienen amenazando la implementación de los acuerdos de paz y las que los han convertido a las ex farc en blanco de sus acciones esta tarde se presenta la reforma al trabajo ante la cual los sectores productivos gremios y empresarios echan de menos tiempo para discutir sus alcances en medio de una economía en crisis y con respecto a la reforma a la salud que tuvo contraproyecto por parte de los partidos conservado liberal y la u ayer el expresidente gaviria la ministra corcho que habían estado ausentes en la reunión con el presidente se hicieron presentes porque pues comparten la luz verde que se le ha dado a la iniciativa pero el expresidente manifestó su preocupación acerca de lo complejo que puede ser traducir el proyecto o los dos proyectos a un articulado que funda tanto lo que proponen los partidos que conserva el sistema mixto de atención a la salud con el proyecto del gobierno que quiere estatización completa más aún al expresidente gaviria sobre todo le preocupa enviar cuanto antes de manera pues casi inmediata un mensaje de tranquilidad al país con respecto a su atención de salud al futuro de esa atención de salud tal y como sería que conjuntamente con el gobierno se confirme públicamente que si se salvan las eps eso no ha ocurrido pero para mayor intranquilidad con la reformitis la semana entrante se radicará el proyecto de reforma pensional que aunque tiene el mérito de que intentará suspender los subsidios estatales que reciben las pensiones más altas amenaza con trastear a colpensiones a casi el 80 por ciento de los trabajadores colombianos con lo cual se pone en grave riesgo la supervivencia de los fondos privados de salud de donde salen muchos de los recursos con los que se apalanca la economía nacional es decir reformitis por todos los pueblos sin respiro y rápido con mensaje de urgencia y eso de pronto o de pronto no muy probablemente no es tan bueno no 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 no